Hola gente, yo soy AXPOWER y bienvenidos a una nueva partida de Sky Wars y vamos a ver, Pokémon, Pokémon, bien nos hemos metido, perfecto, somos, oh, Moltres, que guay, empezamos ahí, ahí fuertes, somos Moltres o Zapros, Moltres, ¿no? Yo creo que es Moltres, pero Shiny puede ser, en fin, estamos aquí otra vez en Sky Wars porque dijimos una meta de 20 likes y llegamos a 27 likes, que es un montón, vamos a coger esto por si acaso, y es un montón, llegamos a 27 likes, para el próximo vídeo, si queréis más Sky Wars, 30 likes, es una meta bastante alta, pero yo creo que podemos lograrlo. Y en fin, dicho eso, vamos a empezar esta partidilla, a ver que tal se nos da el escenario de Pokémon, que chulo, vale, vamos a empezar a ver si se nos da bien, que aunque no ganemos, si la partida está bien, pues se sube, no hay problema, que no hay problema en ganar, no siempre hay que ganar, por supuesto. Vale, vamos a equiparnos, no sé, esta me va a ser mejor, vale, vamos a sustituir esto por esto, que esto es una mierda, por decir una, a ver, vale, vamos a poner el casco, esto de aquí, y yo creo que ya está, soy un afilado, vamos a echarle la experiencia, a ver, as power, sí, aciertas, vale, vale, ya estaba yendo muerte por ahí, perfecto, a mí de momento me da igual, vamos a poner los huevos por aquí, y esto por acá, vale, me gustaría tener una espada mejor, porque tengo una shit de espada, vale, vamos a, tengo este, este, este pico tan bueno yo usando el de madera, vale, de momento no viene nadie, vamos a empezar a picar, oh, hierro, que guay, vale, vamos a picar, 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 hierro, hierro, por favor, pícate, vale, perfecto, vale, y el asunto sería ir al horno, ir dejando todo el hierro que encontremos, y a ver si nos podemos hacer una espadita de hierro, completar la armadura, oh! ¿Qué ha pasado? Yo ya pensaba que iba a morir, por favor Le he matado con un hacha O soy muy pro Pero no sé No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado ahí En fin, que me ha dejado centrado totalmente Ya digo, ya aquí Aquí a moro, ya ha empezado fatal la partida Es que ya no me El hierro ni me sirve ya Sí, sí me sirve Joder Madre mía Vale, si tuviera unos pantalones mejores Joder, ya estoy chetado Ya solo me quedo un arco, ¿no? ¡Buah! ¡Poder uno! En serio, estoy flipando Totalmente No sé qué ha pasado ahí Pero bueno, mejor no preguntar, ¿no? Y sigamos con la partida Vale No, es que ¿Para qué voy a coger más hierro? Es que Bueno, para un pantalón Tengo mallas Da igual, no vamos a perder tiempo Que ya que nos hemos hecho esa kill Vamos a tope Que Moltres nos va a proteger En esta arena Vale, a ver si podemos tirar Vale Vale Ahí Le doy No Y ahí Y ahí Y ahí ¡Oh! Madre mía Estaba ahí recogiendo las flechas Y al final le he reventado Joder Estoy Estoy en faller, ¿eh? No sé qué me ha pasado Y es el día de Axe Power Ahora me tiraron un flechazo y moriré Pero Joder ¿Qué está pasando hoy? Primero Vale No, si soy capaz de morirme ahí Vale, hay un tío ahí Vale, aquí hay muchas cosas Lo que voy a hacer es Tirar la mierda Fuera Así La mierda La mierda Fuera Vale Esto me gusta Y ya está, ¿no? No tengo Bueno Me puedo Siempre echar esto Perfecto Vale, vamos a bajar Vale, aquí hay un pico Y me decías Varias Vamos a subir Madre Estoy Estoy Que no La gente es muy manca Estoy siendo muy pro Yo creo que es más que soy Muy manca Bueno, que estoy siendo Muy Muchas hacks Como me suele pasar Vale Vamos a hacer una cosa Aunque me pueda Ay, me he quedado sin flechas Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Va Nada, pasamos de ese tío O no Vamos a ver Es que no Soy tonto por Las flechas Joder Las flechas Las flechas son mazos importantes Axe Power Es que si hago un puente Me va a reventar Y no quiero que este episodio Tan bonito Se arruine Porque me tire Vale Vamos a hacer una cosa Poner comida por aquí Estoy Que no me lo creo A ver Señor 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 Vale Vamos a poner más huevos Vale Está haciendo como amagos de comer No sé que está comiendo No No me tires cosas Mira Esto No lo había visto Un diamantito Vale Tiene una caña Qué asco Asqueroso Asqueroso Así nos podemos tirar Vale Ya tiene Ya empieza con las flechas Vale Ya tenemos una flecha Gracias Vale Bien Está bajando Está bajando Perfecto Me lo pones a huevo 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 Vale Vamos a tope A tope And fire Al ataque No No Vale Vamos a hacer otra cosa Vale Vamos a hacerle la de la lava No tengo lava Joder Quería hacerle la de la lava Mierda 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 Joder Hubiera quedado muy bonito Tenéis que reconocerlo Vale Vamos a hacer una cosa Vale Vamos a tope Ahora que está feca Está feca Está feca Vamos Bien No Joder No 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 Está Aprovechado 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 No me seas aprovechado Tío Mierda Maldito aprovechado Maldito aprovechado Joder Con lo bien que iba todo Mierda Y me lo había cargado Bueno Se ve que Que no puede ser suerte todo Pero Hay que decir que Estoy Súper contento Con esta partida Joder Vamos que estoy contento Estoy Que no Que no me quiero lo que ha pasado Bueno da igual Yo voy a subir esto Porque no siempre se Se gana Y eso es lo que quiero Uy ahora ya no puedo mirarle en cámara Porque estoy invisible Vamos a hacer la despedida aquí Fuera en el lobby A ver si puedo salir de aquí ¿Cómo se sale? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es que A ver Uff Vale Perfecto Bueno Espero que Os haya encantado Este vídeo Que aunque no haya ganado Que como os digo Que no siempre se gana Pero bueno Ha sido una partida genial A mi me ha encantado He estado No sé Lo mismo estoy exagerando Y soy un pesado Todo lo que queráis Pero No me lo creo todavía En fin La meta de este vídeo 30 likes 30 likes Para subir Más Skywars Y como siempre Podéis recomendar Más juegos Vamos a hacernos esto otra vez Más juegos para jugar Minijuegos Etcétera De Minecraft Porque antes no No jugaba ningún Ningún juego Por así decirlo Pero sí Hacía tutoriales y tal Y Y bueno Eso es todo También he visto que Quienes que juegue Build Battle Y cosas así Que también jugaré Pero de momento Skywars Por lo que 30 likes Para el próximo vídeo de Skywars Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Chao